Hola, hola amigos de Recalibrando Sudamérica, ¿cómo estamos? Buenas tardes, les saluda Wilmer Loya de Academies de México. Estoy trabajando en un prototipo híbrido, un prototipo que es híbrido, aquí están los pedales para su tracción humana, con las piernas, y aquí está lo que es la transmisión eléctrica, con una marcha, aquí está un motor de arranque o una marcha, con su controlador, con su controlador de velocidad y todos los aditamentos, vamos a calarlo para que la vean, para que la haga, sí, eh. Sí, ¿qué tal?